Bueno, les traigo este método original que he creado para hacer las tablas del 2, 4, 6 y 8. Para la tabla del 2 y el 8 también se puede usar la estrella. Inicialmente esta estrella, me van a decir que es difícil de construir, yo les digo, hagan dos puntos. Ya en un video les expliqué cómo hacerlo, pero aquí les resumo rápido. Se hacen dos puntos, dos puntos más cercanos abajo y uno solo arriba. Se traza una horizontal entre los dos puntos de la mitad. Se une el de la derecha con el de abajo a la izquierda. Luego se va hasta el de arriba. Luego se regresa abajo y finalmente se cierra y nos queda la estrella. Bueno, ya teniendo esta figurita, en cada esquina o en cada punta de la estrella van a dibujar dos círculos donde van a ir las soluciones. ¿Cómo procedo a colocar los dígitos? Se deben colocar siempre los dígitos 0, 2, 4, 6 y 8. Pero para la tabla del 2 y el 8 se inicia así. Se coloca aquí arriba el 0. Salto 1 y después pongo el 2. Salto una punta y luego pongo el 4. Salto una punta y después pongo el 6. Salto una punta y luego pongo el 8. Esa es la manera. Voy saltando una punta. 0, salto una punta. 2, salto una punta. 4, salto una punta. 6, salto una punta. Ya teniendo los números escritos de esa manera, ahora procedemos al ejercicio. En estos círculos van a ir las soluciones y para colocar, cada solución está compuesto de decenas y unidades. Como siempre, las unidades van a ser el número de esa punta. Como aquí es un 0, ambas soluciones van a llevar 0. Como aquí es un 6, ambas soluciones llevarán 6. Como aquí es un 2, ambas soluciones llevarán 2. Aquí como es un 8, ambas soluciones llevarán el 8. Y aquí es un 4, ambas soluciones llevan el 4. Ahora, para las decenas, se inicia, como es la tabla del 2, iniciamos en el 2. Y se inicia por este camino. La regla es sencilla. Ojo, van a llenar primero los círculos de la izquierda y después los de la derecha. Inicio en el 2 y voy a pasar al siguiente número. ¿Cómo se hace? Si paso un número mayor, dejo la misma decena. Si paso un número menor, aumento 1 a la decena. Veamos cómo es. Inicio en el 2, la decena inicial es 0. 0, 2. Paso al siguiente número que es mayor, sigo con la misma decena. 0, 4. Siempre llenando los valores de la izquierda. Paso al siguiente valor. El número es mayor, sigue la misma decena. 0, 6. Paso al siguiente valor. El número es mayor, sigo con la misma decena. 0. Paso al siguiente valor, pero como es menor, le aumento 1 a la decena. Iba en 0, se vuelve un 1. Ya hicimos los valores de la izquierda, ahora llenamos los de la derecha, siguiendo por el mismo camino. Iba en el 0. Paso al 2. Como es mayor, se deja la misma decena, que es 1. Paso del 2 al 4. Como es mayor, dejo la misma decena, que es un 1. Paso del 4 al 6. Como es mayor, se deja la misma decena, que es 1. Y paso del 6 al 8. Como es mayor, se sigue dejando el mismo 1. Paso del 8 al 0. Y como es menor, aquí se aumenta 1 la decena. Era un 1, se vuelve un 2. Y tienen ustedes la tabla del 2 completa. Alguien va a decir, pues no es muy práctico, pero nos permite encontrar una relación entre las tablas con sus soluciones. Ya, si el profesor lo desea, le pueden escribir los multiplicadores a cada respuesta. Iniciando en el 2 sería por 1. Me voy acá, por 2. Paso acá, por 6. Perdón, por 3. Paso acá, por 4. Paso aquí, por 5. Sigo el mismo camino. Por 6. Pasamos aquí, por 7. Luego, por 8. Finalmente, por 9. Y terminamos en 10 acá. Esa es la manera de resolver el ejercicio. Y es una forma que puede servir de metodología práctica con figuras para que los niños se adapten. Puede servir también como metodología apoyo para que vean las relaciones también entre menor y mayor. Y entiendan la relación espacial y las operaciones. O como curiosidad matemática. Espero que les guste. Creaste esta forma porque no está en ningún lado. Y pues puede servir como una metodología más. Cuídense mucho. Hasta pronto.